Pues todos son buenos, se pueden quedar todos, pero nos vamos a poder apoyar a cuatro con los camiones. Entre esos cuatro yo no estaba. Me ayudó el maestro de la prepa en ese tiempo, el maestro de educación física. Me dice, no, yo te voy a apoyar porque, pues te conozco. Sé la persona que eres, sé que eres bien dedicado, yo te voy a ayudar con los camiones. Por él duré dos años en esa escuelita. Yo ni tengo un equipo de niños, ¿a quién le iba? Me voy a justificar, Ramón. No, no, no. Sí, déjame justificar. No, 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 si tú quieres. Y yo me sentía que ya estaba en ese proceso porque dijeron que iban a subir como a 5 o 6 de ese equipo. Entonces yo sentía que ya estaba ahí, que había valido la pena seguir adelante. Cuando llegamos al vestidor, que empieza a dar la lista del güero real de los que habían tomado en cuenta para el primer equipo, no sale mi nombre. Uf. Ese fue para mí el golpe más duro. Ya tenía yo mis maletas en el carro y ya tenía mi regresado a Cotlán. Decía mi mamá, mamá, me voy a regresar, es que no puedo y ya no se dio. Y ahí entran los amigos, Ramón, ahí entran los amigos. Me decían, güey, tranquilo, va a llegar alguien que te dé la oportunidad, eres buen jugador, en serio. Aguanta, no te regreses. Y no, no, yo ya me voy a regresar. Algunos entrenadores que me conocían marrón todavía ahí en el estacionamiento me decían, ¿a dónde vas? No, espérate, aguanta, vienen buenas cosas, te estuviste cerquita. Y a principios del 2005 me empieza a llevar a banca Benjamín Galín. Los equipos más a modo, donde íbamos ganando quizás 2-0, 3-0. Y yo decía, ahorita el Benjamín me va a meter. ¡Ahorita! Y nada, y no me metía. Y yo, bueno, pues aguantando ahí, aguantando. Y después, un mes después, se me da la oportunidad en un partido de ensueño. La gente y muchos medios dicen que es de los mejores clásicos de los últimos años o de las décadas. Precisamente cuando ustedes se van en ese proceso mundialista, se va entre ellos Carlos Salcido. Y en eso, Chepo me dice, creo que puedes ayudarme en esta posición. Ayúdame porque no tengo otra defensa con tus características. Creo que me puedes ayudar aquí. Y con el otro premio, ¿no? Que en el 2007, luego en febrero, me empieza a llamar a Selección Hugo Sánchez. Y él nos decía, el que esté aquí es por méritos, ¿no? Es porque sea mi amigo, ni mucho menos. Es porque yo considero que es de los mejores para mí. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Tiro Libre con el Capi. Hoy tengo a un invitado que lo considero amigo. Fue un compañero, también campeón conmigo. Y lo voy a poner así. Era una persona que jugaba en silencio, pero si vieran qué importante era para el equipo. O sea, quizá no tenía tantos reflectores, serio, así lo conozco. Pero la verdad era un jugadorazo, o es un jugadorazo. Porque todavía seguimos cascareando y sigue siendo un jugadorazo. Pero era una persona que, como compañero, en el vestidor de primera, en la cancha de primera. Así que, pues sin más preámbulo. Johnny, Johnny Magallón para todos. Maga, para nosotros es el Maga. Sí. Bienvenido, Johnny, aquí a tu casa, Tiro Libre con el Capi. ¿Qué tal, Ramón? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a compartir algunas historias. Gracias por tus palabras. Y sí, digo, la verdad, creo que algo que me caracterizaba era el trabajar. El trabajar siempre y el tratar de poner el ejemplo, pero con las acciones. Entonces, me creo, creo, si lo hablas en esa parte, que sí me faltó ser un poco más líder. Un poquito de poner poquita voz. Pero yo lo que trataba de siempre impulsar o motivar era con el ejemplo. Y lo hacías muy bien, ¿no? Así que, bueno, ya saben, aquí estamos. Este, suscríbase, dale like y si pone alguna preguntita ahorita, pues se la contestamos ahí, ya sea para mí o para Johnny. Así que, sin ningún problema, ¿no? Este, Johnny, pues iniciamos. El fútbol siempre ha estado presente en mi vida, así como en la de muchos de ustedes. Detrás de la figura pública existe un ser humano que se enfrenta a diversos desafíos más allá de su profesión. En este espacio, queremos conocer las verdades de ese ser humano que pocos conocen. Bienvenidos. Esto es Tiro Libre con el Capi. Cuéntanos un poquito de ti. Sé que eres de Ocotlán, pero... Claro. ¿Cuándo naciste? ¿Tienes más hermanos? A ver, cuéntanos un poquito. Sí, Ramón. Yo nací en Ocotlán, Jalisco, el 21 de noviembre de 1981. No hay que hacer tantas cuentas. Así dejamos. Así dejamos. Y sí, somos una familia conformada de siete con todos mis papás. Todos todavía viven, afortunadamente, mis padres. Creo que es un privilegio tenerlos hoy en día y más porque ya son gente mayor. Somos cinco hermanos. La más grande y la más chica son mujeres. Ajá, ok. ¿Y tres hombres? Y tres hombres y yo soy justo el del medio. ¿Tres del medio? Ah, estamos igual. Ah, mira. Vengo de una familia futbolera. Mi papá jugó fútbol. Ajá. Se puede decir que en forma profesional de aquellos tiempos, ¿no? Sí. Él jugó en las reservas. No alcanzó a debutar. Ya ves que era primera división, después reservas. Y después jugó en tercera división ahí en Ocotlán, que también la tercera en aquel tiempo, pues, era algo ya más enfocado. Era ya profesional, más organizado. Más organizado, claro. Era libre, pero ya era más organizado. Y yo me acuerdo que desde que tengo uso de razón, que mi papá nos llevaba a los domingos. Ya no me tocó verlo profesional, pero nos llevaba a los domingos a verlo jugar con los veteranos, que eran de 35 y más, que ahora ya estamos en esa faceta nosotros. Y yo era de los niños que me quedaba viéndolo jugar. Porque de repente vas al campo y están otros niños y te la pasas jugando y no ves a tu papá. Ah, pero yo me acuerdo que a mí sí me gustaba verlo jugar a mi papá. Entonces, siempre tuve esta admiración por él. Y él me inculcó esa parte, ¿no? del fútbol. Sin embargo, que lo puso un poquito más en práctica porque mi papá trabajó desde los 18, 19 años en una fábrica. En una fábrica textilera. Pues, él no tenía mucho tiempo de llevarnos. El que lo puso un poquito más en práctica fue un hermano de mi mamá, mi tío Oliva, que es árbitro de toda la vida ahí en el pueblo. Ah, ok. Y como la familia de mi mamá es una familia muy grande y somos muchos sobrinos, pues con él armamos un equipo junto con vecinos. Y es un equipo de tradición ahí en Ocotlán que se llamó, o se llama todavía, si es que no se siga el equipo, se llama Osos Grises. Ese fue tu primer equipo, digamos. Mi primer equipo a los cuatro años ahí jugando en el pueblo. Y la verdad que era padrísimo porque eran los sábados de irte desde las 10, 11 de la mañana a la unidad y regresaste hasta las 7, 8 de la noche porque jugaban todas las categorías y todos los primos. Entonces, ese era un día esperado para nosotros y era una fiesta familiar para todos nosotros también. Así que crecí en ese ambiente y crecí siempre muy unido a la familia, pero sí, siempre admirando lo que hace mi papá, pero encaminado un poquito más por mi tío Oliva. A ver, en ese proceso de empezaste ahí con los Osos Grises, digamos que naciste con fútbol, ¿no? Digo, desde el gusto de tu papá, tu tío y toda la familia. ¿Cuándo Johnny Magallón le dicen o se da cuenta? Ay, Johnny juega bien, Johnny tiene esto. Porque muchas veces uno se da cuenta o muchas veces no nos damos cuenta y la gente nos dice, Ah, es que tú juegas bien, es que este, es que tú sabes, ¿no? Como es cuando estás chiquito. ¿Cómo, cómo pasa eso? ¿Quién te dice o te diste cuenta? A mí me pasó más de escuchar. Ah, ok. O sea, no tanto de que me dijeran como tú lo mencionas. Yo empecé a jugar a los 4 años empezando haciendo montoncitos de arena en medio campo con muchos meodistraídos. Pero ya cuando yo tenía como unos 8 años, pasando 4 años ya después de que empecé, mi tío también me metía con la otra generación de mis primos que eran 3 años más grandes. Más grandes. Mi hermano es 3 años más grande. Entonces me metía a medios tiempos o en ratitos. Entonces ya cuando tenía yo entre 8 y 10 años que bajaba a mi categoría normal, hasta varias personas decían, no, pues ese niño es cachirul. Hacía diferencia. Es cachirul y no sé qué, hacía diferencia. Entonces ya de repente algunos de, ah, vamos a jugar contra los Osos Grises, donde juega Johnny Magallón, que juega bien ese niño y todo eso. Entonces fue más de voces lo que yo escuché, que sí marcaba diferencia. Pero sí fue que bajaba yo a jugar con mi categoría cuando siempre jugué con más grandes. Y ahí era donde decían, te digo que a veces hasta que decían que era cachirul, porque era, pues, bueno, pues en ese tiempo. Tiros de esquina, tiros libres, jugaba de defensa, de contención. Entonces dominaba bien todos los fundamentos a mi medida y a lo natural, a lo genético. Y ahí fue donde yo empecé a saber que era bueno. Igual en la escuela que te quieren escoger siempre en el equipo ahí de pasos hacia las retitas y todo. Entonces ahí te vas a dar cuenta que eres un jugador que marca diferencia. ¿Cuándo en un momento se da cuenta Johnny de que, Ah, caray, puedo ir al profesional? ¿Cuándo? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo invita? Porque, bueno, se corre en la voz. Digo, a lo que veo, como en mi caso, no tuvimos una escuela de fútbol. No, claro. Era de lo que Dios nos dio y el barrio, ¿no? Sí, claro. ¿Cuándo te das cuenta Johnny o quién le dice, oye, tú tienes condiciones? Fíjate que yo siempre, igual como mencionas Ramón, jugué porque me gustaba jugar. Y era muy competitivo. Y cuando estoy en la prepa es cuando un poquito más, pero siempre desde los 10, 11 años que ya es la secundaria, empecé a formar parte primero de la selección estudiantil, que empezaba con lo colegial ahí cerquita. Luego ya representaba Zocotlán en lo regional. Y después me tocó venir a algunos estatales, pero siempre nos ganaba una escuela aquí que se llamaba La Salle. Pero en esa escuela, en aquel tiempo, yo me acuerdo que decían, mira, ese chavito está en Chivas, mira, ese está en Atlas. O sea, era como la escuela fuerte de Guadalajara donde estaban los chavitos que estaban en el proceso. Eso. Entonces, pues sí medio entrenábamos y así, pero yo hasta que estaba ya en la prepa, me di cuenta de que podía tener alguna oportunidad. Ya un poquito más consciente, ya un poquito más grandecito, pero también para el fútbol, pues ya no era tan joven. Estando en la prepa ya empiezas a tener 15, 16 años. Sí, sí. Y ahí yo me empecé a dar cuenta y lo bueno fue que Zocotlán siempre ha sido un pueblo muy futbolero. Muy futbolero. Fue Roberto Da Silva, un ex jugador, ¿te acuerdas? Sí, de la UDG. De la UDG. Sí, sí, cómo no. Él fue, él cayó en los veteranos precisamente allá. Y cuando iba a jugar los domingos vio que habían niños buenos. Entonces, ahí jugaba con el papá de un amigo y le dijo, oye, vamos a abrir una filial del Atlante Guadalajara. Que es del Atlante México, perdón, que se llama Atlante Guadalajara. Y ha visto, dile a tu hijo que se junten un equipillo y que se van a probar porque apenas la vamos a abrir. Entonces, este amigo nos invita. Venimos ahí por unas canchas de Belisario López que están por el aeropuerto, así más metiditas ahí casi por la pista. Y pues nos quedamos, dicen, pues todos son buenos, se pueden quedar todos, pero nos vamos a poder apoyar a cuatro con los camiones. Entre esos cuatro yo no estaba. Pero yo quería seguir ese sueño ahí. Ya era una juvenil regional. Ya no estaba más, ya estaba más cerquita de lo profesional. Y pues me quedo. Y de una u otra manera mi papá hacía el esfuerzo porque pues éramos cinco en casa, todos estudiando. Y no había pues mucho dinero. La verdad que pues en este tiempo la situación estaba difícil. Venimos, como tú lo sabes, igual de una familia ahí modesta. Y ya estando ahí se me complica un poquito estar yendo y viniendo a pagar los camiones. Y me ayudó el maestro de la prepa en ese tiempo, el maestro de educación física, Miguel Ángel Solís, que sí es un ángel para mí. Es como un segundo padre, un gran apoyo. Yo creo que sin él no hubiera podido lograr este sueño. Y él me dijo un día, oye, ¿quieres seguir yendo? Le dije, sí, pero pues ya no tengo dinero. Me dice, no, yo te voy a apoyar porque pues te conozco. Sé la persona que eres, sé que eres bien dedicado. Yo te voy a ayudar con los camiones. Y yo, no, pues muchas gracias. Y por él duré dos años en esa escuelita, en esa. Y ahí jugábamos contra Atlas, Tecos, Toluca, UDG, Chivas. Y cuando se terminó como el proceso, no sé por qué se terminaría el proceso ahí de esa escuelita, porque sí fuimos también a dos Copas Atlante a México, en donde también vieron a algunos amigos. Se terminó y nos colocó a cuatro de Chivas, a cuatro, perdón, de Ocotlán en Chivas. De Ocotlán en Chivas. Nos colocó a cuatro de Ocotlán en Chivas. Entre ellos, quizás te tocó recordar algunos, no sé, estaba la gringa, que era un güerito zurdo. Sé quién es, bueno. El chato Garibay, que era un extremo derecho, así como bigotoncito. Y a Berardo Rojas, él le decían pavón, era como salcido, pero más bajito. Pero él se regresó muy rápido, él se regresó muy rápido. Y los demás seguimos ahí. Pero lo que voy que, cuando yo estoy en la prepa, es el primer paso donde digo que sí puedo y que sí quiero. Ahí te das cuenta. Ahí me doy cuenta. Que sí puedes ser esto una profesión. Sí, sí, sí. Digo, a ver, me gusta jugar, pero pues yo puedo ser profesional. De querer, siempre hemos querido, pero ahí me doy cuenta de que sí puedo. Ahí me doy cuenta de que sí puedo. Y de que, pues tengo que echarle todas las ganas para poder lograrlo. Y ese primer paso de venirte a esa escuelita de que era martes y jueves y jugaba los sábados. Pero haciendo el esfuerzo de esos dos días. Porque a veces muchos hablan de lo que ya es para llegar a primera división. Pero lo que está antes de ese paso, esos martes y jueves, Ramón, me acuerdo que con lo que nos daban para el desayuno. Yo me echaba ya unos tacos ahí en la escuela más entre 11 y 12. Porque de ahí me iba a entrenar a las 4 y regresaba a la casa como hasta las 8. O sea, ya no hacía otro alimento hasta las 8 o 9 de la noche. Entonces estaba muy difícil la situación, apenas alcanzaba para los camiones. Y esos esfuerzos creo que son los que valen la pena. Y es cuando, te digo que es cuando uno dice que sí puede y que uno quiere. Claro que sí. Te escogen ahí, llegas a Chivas, te escogen. ¿Quién es el que en realidad te escoge? ¿Quién es tu primer entrenador en Chivas? Sí, digo, el que estaba encargado de básicas en ese tiempo era José Luis Seguro Real. José Luis, el profe real. Y tenía su área de visorías con todos los entrenadores ahí. El que a mí me llama y el que yo llego ahí porque jugábamos contra ellos en esa juvenil era Raúl Cortés. Don Raúl Cortés. También a quien le agradezco tanto toda su confianza en mí. Y con él fui jugador de tercera división y con él pudimos ascender una tercera segunda. Entonces, es como corresponder a esa confianza. Pero sí, en proceso, no sé si encaminado por el gol real, pero el que a mí me lleva y al que me ve es Raúl Cortés. A ver, no te hice una pregunta antes. Te la voy a hacer ahorita porque... ¿Johnny tenía un equipo de niños? ¿A quién le iba? Sí. No pasa nada, digo. Aquí he escuchado de todo. No, sí, Ramón, te voy a decir. Por eso me esperé. Dije, a ver, ¿a quién le iba Johnny? No, sí, vas a ser sincero, la verdad. Sí, sí. Porque de chico sí le iba a la América. ¿Le ibas a la América? Pues no pasa nada. Me voy a justificar, Ramón. No, no, no. Sí, déjame justificar. No, 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 si tú quieres. Aquí no importa justificarte. La familia de mi mamá pues era muy grande entre esos tíos que hizo equipo. Pero el más chico nos llevaba a nosotros, los sobrinos, como unos entre 8 y 10 años. O sea, era nada. Mi abuelita tuvo hijos todavía hasta más grandecita. Y este tío era súper americanista. Sigue siendo americanista. Ajá. Pero en ese tiempo, según yo, a lo que yo recuerdo, jugaba un domingo América y un domingo Chivas a las 12. Sí, 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 tenían esa diferencia. Esa diferencia. Entonces, todos los domingos cuando íbamos con mi abuelita, ese tío cada 15 días nos sentaba a todos los sobrinos. Y, vénganse a ver a la América y no sé qué. Pues nos sentó, entonces, bueno. ¿Naciste con eso? Con eso y nos hicimos a América. Pero la verdad, ya cuando te haces profesional y llegar y entender lo que es Chivas, olvídate. Para allá iba, por eso quería ir. Pero sí, hermano. Esa parte, llegas, tu estancia en Chivas, digo, yo me acuerdo un poquito, tu estancia hacia tu debut, no fue fácil. No fue fácil. Llegas con Raúl Cortés, te da la oportunidad, empiezas. ¿Quién es el que te dice, vente al primer equipo? Porque tú vas en Tapatío, creo. Sí, 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 no. Tapatío, perdón, cuatro años ahí. Cuatro años ahí. Se me hace que no salía. Con una muy buena camada. Sí. Y es que daba esa sensación. Desde afuera también la veíamos. Es que Johnny, Johnny, Johnny. Y parecía que pasaban todos, pero no Johnny. Sí. No, no, a ver, cuéntanos eso. Sí, fue un proceso complicado porque, como tú mencionas, si tú te acuerdas, tú estás ahí. De hecho, súper rápido a los dos años que llego. Yo llegué a los 17 años en el 99. Sí. Ahí a Chivas, la tercera división. Y para el 2001, Ruggeri me lleva a hacer una presentación con ustedes. Va entre ellos Alcido, Maraguayo y yo. Y llevan dos años de tiempo que tenía de proceso. Y yo decía, guau, o sea, va todo esto bien. Y, pues, al final todavía estaba el tema entre promotora y club. Todavía estaba el tema del equipo. Y ya después, con los demás entrenadores, me llevaban a veces poquito. La verdad que no tanto. El que me llevó más fue Ruggeri. Y ya en el 2004, cuando se queda ya Benjamín Galindo con el equipo que sale Hans. Que sale Hans. Después de la final. Sí, sí. Después de la final. Ahí Benjamín Galindo me empieza a tomar un poquito más en cuenta. Así es. En el 2004. A finales ya del 2004. Sí, sí, sí. Y él me empieza a tomar en cuenta, tomar en cuenta. No me necesitaba a Banca. Pues yo en ese tiempo se podía tener el carnet único para subir y bajar. Y a principios del 2005 me empieza a llevar a Banca Benjamín Galindo. Me empieza a llevar a Banca. Y mi primer, o sea, él es el que confía en mí en el sentido. Pero en ese tiempo estaba ya el proceso también para los seleccionados. Que tenían las confederaciones. Entonces, a veces en sus ausencias como que nos acercaba más. Nos acercaba más al objetivo de nosotros los jóvenes. Pero en ese proceso sí, pues empezó a debutar que el Maza, Salcido. Empezó también a jugar pues el Venado, Omar Bravo. No sé si Johnny García. Johnny García. Sí. Johnny García. Estaba otros chavos que no duraron mucho, pero Efraín Cruz. Que Efraín Cruz. Que subieron. Isaac Romo. Sí. El Negro Sandoval. Que toda esa era la generación mía que subían, subían. Y yo me quedaba, me quedaba. Sí. Y que en ese tiempo ya en el 2005, mi primer acercamiento ya más real y hacia un debut que yo lo considero también como mi primer partido oficial. Fue una pre-libertadores en febrero. En febrero. Que jugábamos contra el Cienciano. No sé si recuerdas. Sí, sí, cómo no. Me tocó allá en Cusco. Entraba un ratito de cambio. Y ahí fue mi primer debut oficial. Se puede hacer un partido con primera división. Con el número 19. Porque eran números corridos del 1 al 25. Números corridos, sí, sí, que nos da. Entonces, eso fue en febrero. Pero para eso, Ramón, acá en México, te lo prometo. O sea, jugábamos contra San Luis, contra otros equipos. No es de meritar, pero unos equipos más a modo. En donde íbamos ganando quizás 2-0, 3-0. Y yo decía, ahorita el Benjam me va a meter. Ahorita. Y nada, y no me metía. Y yo, bueno, pues aguantando ahí, aguantando. Y después, un mes después de ese, del partido de Cienciano, en marzo. Y todos lo van a recordar. Se me da la oportunidad en un partido de ensueño. Claro. En un partido de ensueño. En un partido en donde la gente y muchos medios dicen que es de los mejores clásicos de los últimos años o de las décadas. En ese 3-3, en donde Reynoso mete su golazo. Debutan con el América, ni más ni menos. Fíjate, Ramón. O sea, yo creo. En el estadio Azteca. Yo creo que las cosas, siempre a lo que pone ahorita mi gran querido Negrito Esparza. Un premio al esfuerzo. Un premio al esfuerzo. Claro. Yo creo que un mejor escenario no hay para un debut. Y creo que sí me tardé, sí se tardó como haya sido. Pero la vida me premió con eso. No, para mí es un premio. Y es que, a ver Johnny, antes de que nos digas cómo fue ese debut, pero desde el 2001 que ya estabas tocando las puertas. Sí, sí, sí. Por llamarlo así, ¿no? Yo creo que al final somos seres humanos, ¿no? Y aunque seamos chavos y que de repente a veces no vemos ciertas cosas como cuando ya estamos más grandes que maduramos. Sí. 2001 hasta el 2005. O sea, en realidad, 2001, 2002, 2003, 2004. O sea, ya estabas ahí tocando las puertas. En un momento hubo desesperación. Sí. O sea, hubo un momento de decir, a ver, espérate, 2001. Ah, el pinche masa, ¿por qué no esto cuate? El pinche masa ya debutó. Y Salcido ya debutó. Y este ya me ganó. Sí, sí, sí. Y yo he estado ahí cerca. Hubo un momento de desesperación de decir, ay, ¿qué onda? ¿Sigo? ¿No sigo? ¿Qué pedo? ¿Cómo está esto? Sí, sí, Ramón. Sí hubo momentos difíciles. El que más me pegó, porque yo sentía que ya estaba ahí, fue para el 2003. No, 2002. Que perdimos la final contra León. Creo que fue 2003. Porque el 2002 lo agarró Vergara. 2003. Sí. En ese proceso que jugamos y perdemos una final contra León. En el primer torneo nos dejó fuera, creo que Irapuato. Con el gol real. Después lo agarró la pájara. Llegamos hasta la final contra León, perdimos. Hablas del tapatío. Del tapatío. Sí. Y yo me sentía que ya estaba en ese proceso porque dijeron que iban a subir como a 5 o 6 de ese equipo. Y yo sentía que lo había hecho muy bien, Ramón. Entonces yo sentía que ya estaba ahí, que había valido la pena seguir adelante. Y cuando llegamos al vestidor que empieza a dar la lista del güero real de los que habían tomado en cuenta para el primer equipo, no sale mi nombre. Uf. Ese fue para mí el golpe más duro porque si bien no había caminado hacia adelante o tenido esa oportunidad, te lo prometo que ahí yo decía ya estoy. Y ya estoy. Yo me sentía con la confianza, yo me sentía que había hecho las cosas bien. Y fue el primer golpe duro, el primer golpe duro. Y de hecho el que ya tenía yo mis maletas en el carro y ya tenía mi regresado a Cotlán. Es decir, ya vámonos. Y tu familia no te ayuda, te voy a decir por qué. Así se pasa. Le decía a mi mamá, mamá, me voy a regresar, es que no puedo y ya no se dio. Y mi mamá decía, hijo, pues qué te puedo decir, vente. Pues yo estoy más feliz de tenerte aquí conmigo, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, pues no te echa la mano y yo pues más convencido de regresarme. Y ahí entran los amigos, Ramón, ahí entran los amigos. Ahí me acuerdo que me agarró el Maza, me agarró pues Omar, el Venado, el mismo Efraín Cruz. Me decían, güey, tranquilo, va a llegar alguien que te dé la oportunidad. Eres buen jugador, en serio. Aguanta, no te regreses. Y no, no, yo ya me voy a regresar. Igual algunos entrenadores que me conocían me agarraron todavía ahí en el estacionamiento. Y me decían, ¿a dónde vas? No, espérate, aguanta. Vienen buenas cosas, te estuviste cerquita. Entonces, sí hubo varias, pero esa fue la que más. O sea, de verdad me pegó, pero gacho ahí. Si no hubieran estado estos amigos, chance y toma la decisión de regresarte. Yo dije, me voy a regresar y voy a estudiar y ya a ver qué sale. Porque pues entonces quiere decir que no soy tan bueno. Por eso no estoy en primera división. O sea, fue una duda, una desconfianza en mí. Una desconfianza. Y es que juegas de contención. Sí. Juegas de contención. Digo, hay que decirlo para toda la gente. Johnny empezó su carrera de contención. Viene ese debut soñado. No debutas de contención. ¿O sí? Sí, en ese sí. No, sí de que has debutado de contención todavía. Fíjate que tienes mejor memoria que yo. Juegas todavía de contención ahí. Sí. En ese partido. Ya debutas. Logras un sueño. Un partidazo. Sí. En los mejores partidos que ha habido. Te estoy de acuerdo contigo. Ese 3 a 3 fue un espectáculo, ¿no? Sí, claro. Independientemente a quién le fueras. América, Chivas. Sí, 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 un espectáculo. Creo que fue un espectáculo. Y de buenos goles, inclusive. Llegas a tu casa. ¿Seguías viviendo en Ocotlán? ¿O ya estabas acá? No, vivía acá en la Casa Club, Ramón. Pero para ese tiempo ya vivía en un departamentito acá. Ya nos habían sacado de la Casa Club porque estábamos grandes. Pero pues ya vivía acá. Ya vivía acá de planta. Ya vivía acá de planta para ese tiempo y vivía yo solo. Vivía yo solo. ¿Cómo fue? Y no hablo de cancha. ¿Cómo fue el cambio de vida para Johnny? Porque ya lo conoce todo el mundo. Tienes, y lo digo, la verdad que Johnny tiene un carisma con toda la gente. Muy amable, muy respetuoso. Yo soy mal hablado. Johnny no. Y tiene ese don de gente de llegar con quien sea, con cualquier persona. Porque así lo conozco y así tengo ese sentimiento hacia Johnny. Pero ¿cómo fue ese cambio para ti de... A ver, ya no vas por la calle y ya no te conocen. Ya te conocí a todo el mundo. Aunque eras muy serio o tratabas de... O por lo menos así te conozco, ¿no? ¿Fue te subió un poquito o no? ¿Sientes que en algunas cosas perdiste el piso o no? Sí, Ramón, fíjate. Me voy a arrasar poquito, pero por ejemplo... Me acuerdo que cuando ya estaba yo en primer equipo. Y de hecho ya había debutado. Pues como todos sueñan que le griten de la reja. O de un lugar para pedirte un autógrafo. Y no te lo piden porque no te conocen también todavía. Entonces tú sueñas así como que pasas y... Pues ves a todos firmados y ya tienes de ahora, ¿no? Pues poco a poquito te tienes que ir ganando las cosas, ¿no? Ese debut... Para mí empezó a marcar, sí, una diferencia quizás en confianza y en todo sentido. Y te voy a decir que no me pasó eso sino hasta que fui a Selección un poquito. Un poquito en donde... En donde sí, pues sí he sido paciente con la gente como lo mencionas. Pero hay un momento en que me incomodaba esa parte. Me incomodaba porque pues iba a una plaza y no podías dar tres pasos porque te paraban. O pues ya estaba más complicado ahí también en el pueblo salir. Cositas así. Y yo sentía... Yo no lo sentía. A veces el mejor espejo es la gente que está enfrente de ti. Claro, claro. Entonces un día mi familia siempre que iba al estadio siempre los veía afuera de la reja. Porque ellos rezaban a Acotlán y yo me quedaba acá. A veces íbamos a cenar, a veces no. Pero siempre los veía afuera de la reja ahí del Jalisco. Entonces en lo que platicaba con ellos llegaba mucha gente a mirar una foto que no sé qué. ¿Qué es? Ah, Simón. Y en una de esas me dice mi hermano más grande. Güey, si no quieres darle una foto o tomar una foto dile que no. Digo, ¿pero por qué? Pues le dije que sí. Dice, sí güey, pero le hiciste así de... Sí, o sea como con tu cara así de... Sí, queriendo decir no. Dice, hasta el chavo se quedó así como que bueno, pues ni modo, ya me la tomé. Digo, ¿en serio? Me dice, sí güey. O sea, no te das cuenta, pero sí, tu cara está diciendo otra cosa. Y yo, ah, perdón, es que no me dio cuenta, pero sí. Y a partir de ahí cambió otra vez mi perspectiva y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, pues claro, pues la gente quiere una foto. Y creo que es más ameno para ti si le regalas una sonrisa y para él le haces el momento más agradable. Claro, claro. Entonces, fue ese momento ahí, quizás que me engenté o me incomodé. Sí, quizás se me subió o no, no sé, pero yo siento que era más de que me incomodé con la gente. Yo quería tener mi espacio, mi tiempo. ¿No sería un proceso nuevo también, Yoli? Sí, porque fue todo muy rápido, Ramón. Pero más que nada nuevo, yo me refiero a que, bueno, uno busco jugar al fútbol y uno juega al fútbol. Sí, sí, sí. Uno no sabe qué es lo que viene pegado con el fútbol. Sí, claro. A eso a lo que voy, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, uno va, juega y piensa que va a ser como en el barrio, ¿no? Ya jugamos, ya esto, pues ya te pagan, ya esto. Pero vienen muchas cosas pegadas. ¿No sería como un proceso tan de adaptación a qué bonito se siente que la gente te quiera, pero después hay un momento en que dices, ay, también quiero mi espacio, ¿no? Eso, sí. ¿No sería como ese proceso adaptarse? Puede ser, puede ser. No lo he visto a ese punto, pero puede ser, Ramón. Porque sí, justo el otro día platicaba con mi hijo y le decía, ah, precisamente el otro día que fue el partido este de leyendas ahí en el estadio. Entonces yo le decía, mira, tú estás viviendo ya estas cosas que te acercan a lo que quizás puedes ser cuando algún día tú. O sea, porque él quiere ser jugador, pues ahí va en proceso, va bien el chavo. Le dije, yo cuando estaba chico, yo nunca tuve un acercamiento o un proceso o nunca supe lo que conllevaba a ser jugador primera división. Lo único que yo quería era salir en la tele. O sea, mi sueño era salir en la tele. Yo me acuerdo que decía, ojalá un día esté ahí y ya, pero yo nunca supe. Entonces ahora tú ya sabes lo que es. O sea, tú sueñas con salir en la tele, pero también ya sabes lo que es ser jugador, lo que es alrededor, la gente, que fotos, que esto. Lo que puedes, quizás, generar, tener un buen carro, una casa. O sea, en aquel tiempo nosotros no, bueno, yo no pensaba eso. No, 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 estoy de acuerdo contigo. Yo no sabía lo que, lo que podías ser, ser jugador, lo que podías tener por ser jugador. Claro. Y cambia la vida porque tú nomás veas en la tele y lo único que tú soñabas en tu medida era salir en la tele. Sí, sí, sí. Entonces puede ser esa parte. Sí, justo eso el otro día estaba planteando con mi hijo y puede ser que tengas razón, Ramón. Digo porque yo, yo también me ha enseñado mucha gente fotos que me las manda. Ramón, mira este del recuerdo del 2000 tal, el así. Y ya hay unas fotos donde yo soy muy serio. Yo, sabes que siempre fui serio tirando a mulo. Y yo ahorita digo esa foto. Y sí lo digo, eh. Creo que quise dar esa foto, pero me hubiera reído. O sea, hubiera tenido mi semblance diferente, ¿no? Entonces, pues es parte de ese aprendizaje también, ¿no? De repente llegan cosas que no conoces. Que no conoces. Que no conocemos. Que no conoces, sí. Y que a veces las tomamos de buena manera y otras veces no las tomamos de buena manera. Viene ese debut. ¿Quién te manda de la central? Eh, Chepo. Chepo. ¿Qué es eso? Eh, te digo fue, para los jóvenes fue unos años buenos. 2005, 2006. Porque los jugadores de jerarquía que en ese tiempo eran muchos. Ustedes, Ramón. Iban a selección y dejaban de repente espacios para oportunidades para nosotros. Tuvieron aquella gran liguilla que no estuvimos nosotros. Sí, ya en el 2006. De jaguares y todos ellos. Sí, sí, que nos quedamos sanadita ahí. Entonces, precisamente cuando ustedes se van en ese proceso mundialista. Eh, se va entre ellos Carlos. Sí. Carlos Alcido. Y en eso Chepo me dice, creo que puedes ayudarme en esta posición. Ayúdame porque no tengo otra defensa con tus características. Creo que me puedes ayudar aquí. Entonces me empezó a implementar de central por izquierda en línea de tres. Y estábamos también en Libertadores. Y en Libertadores me dijo, en la Libertadores te quedo con tensión porque eres un carrito chocón. Ahí tú vas y luchas y peleas y necesito fuerza. Es que eras muy bueno en el mano a mano. Ah, gracias. Eras difícil de llevar. Eras complicado. Tenías muy buena fuerza en piernas. En cortito eras complicado en esa parte. Bueno, gracias amor. Entonces paso a decir, Chepo, ahí te quiero con tensión. Pero necesito que me ayudes acá de central. Y la gente. La gente estaba con la expectativa de quién iba a cubrir a Salcido. Entonces Salcido un jabrazo también joven y rápido que hizo una gran carrera. Sí, sí, sí. Y los ojos puestos ahí me ayudaron porque creo que lo hice bien. Y también ahí fue también que me dio a conocer un poquito más. Por eso, por la expectativa de quién iba a cubrir a Carlos Salcido. Entonces Chepo es el primero que me pone de defensa central en primera división. Antes, en el proceso, alguna vez Juan Carlos Chávez la pájara también me puso de central. Pero allá en primera división el primero que me pone acá atrás es Chepo de la Torre. Después, digo, podríamos seguir platicando y llevaríamos 20 horas y demás. Una hora no se cansa, Ramón. En ese proceso te consolidas. Digo, se basa a Salcido después al PCB. Sí. Ahí, digamos, encontraste tu lugar, ¿no? Y en ese proceso llega la final. Llega ese buen equipo y nos toca ser campeones. Ya recordamos todos la final. ¿Cómo fue para Johnny? ¿Qué representó para Johnny ser campeón? Porque lo he platicado con mis compañeros que han estado aquí. Y aunque no lo creas, aunque todos casi podemos decir lo mismo, para cada uno el efecto es, al final es diferente, ¿no? ¿Cómo fue para Johnny ser campeón con un equipo que al final fue su equipo que inició, no? Sí, sí, sí. Pues sueños cumplidos. Creo que uno sueña con debutar. Eso es una verdad. Lo primero que sueña es eso. De ahí es más, los demás y yo son objetivos, ¿no? Quizás, yo de chico no me vi siendo campeón, te soy sincero. Me vi jugando y salí de la tele. Es claro. Lo cumplí en el 2005, pero ya estando ahí, uno quiere más y ambiciona más, Ramón. Y ese equipo, la verdad que era un equipazo. Ustedes nos cobijaron a todos los que estábamos primariamente cubriéndolos. Cuando llegaron ustedes de selección, el equipo caminó con sus altibajos, pero realmente era un equipo maduro, un equipo con experiencia y los jóvenes que estábamos, estábamos bien cobijados. Y cuando se hace campeonato, pues, pues, para mí muy rápido. O sea, fue mi primer torneo como titular. Sí, tu primer torneo. Y campeón en diciembre. O sea, es algo que... Salsito se ve en la pretemporada, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Después se ve en la pretemporada. Se ve en la pretemporada. Y, pues, ahí entra Johnny. Entonces juega el torneo Johnny. Sí, como había quedado ahí, Salsito ya está a la expectativa y siempre se hace su traspaso para allá. Y es donde me deja el lugar a mi paisano, ¿no? Mi paisano me deja el lugar y lo aprovecho, creo que, de buena manera. Muy bien. Pero sí, en seis meses, o sea, titular y campeón de diciembre, creo que es algo que no te esperas. Digo, al menos yo no me lo esperaba y que lleguen las cosas así, dices, o sea, pues, tienes que estar como bendecido de una forma u otra, no sé. Pero ese campeonato marcó mi vida. Marcó mi vida porque la gente te empieza, como tú dices, a reconocer. Quedar campeón con Chivas para mí fue muy impactante ver todo lo que es Guadalajara. O sea, desde que no podíamos salir de la bombonera, desde que del avión llegamos y no podíamos salir del aeropuerto, del mundo de gente. Después veías en las entrevistas, se pasaban todas las ciudades, los pueblos de Estados Unidos, México, todos los pueblos, las plazas llenas. O sea, creo que ese impacto visual para mí fue increíble estar en la Minerva y estar toda la gente ahí lleno. Pero eso fue lo que más me impactó porque el otro como que, pues no, me caí al 20. O sea, es que fue muy rápido, Ramón. Fue muy rápido. Fue muy rápido esa parte. Todo eso que mencionas, yo lo he dicho, este, y perdón que lo repita tanto, ahí yo conocí lo que es Chivas. Sí. Te causó ese efecto también de, 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 ya había un cariño hacia Johnny, ya daba 20 millones de autógrafos Johnny, ya había ido a Estados Unidos Johnny, ya muchas cosas que recibimos, ¿no? Pero cuando eres campeón ahí, o sea, la gente se transformó. Sí, claro. Se termina el campeonato, te tocó ir a la fiesta, fuiste un ratito a la fiesta. Sí, sí, fui a la fiesta. Estás ahí en el festejo. Yo quiero saber el día siguiente y los días después. Que nos vamos de vacaciones, tuvimos descanso. ¿Le cambió la vida a Johnny? ¿Le eras, no sé, el ídolo del pueblo? Sí, sí, más reconocido. Sí, Ramón, de hecho, ese día me voy dentro de todo temprano porque estaba mi mamá, estaba mi novia, que hoy es mi esposa. Ajá. Nos vamos a la casa porque mi mamá, o sea, se había tomado las champagnes esas chiquitas. Es que no nos dieron agua en el avión y pues, no, yo que nunca tomo, yo también venía bien cucaracha. Sí, bien alegre ese día. Pero mi mamá, no sé qué creía que era, o sea, pues, desde luego no conocíamos champán. Mi mamá, que iba a conocer, y sabía, dice, ay, pásame otra vez, esa está bien rica. Se tomó como seis y ocho y yo digo, en un momento, y con mi hijo ya me siento mal, ya llévame y me regresas ahorita. Bueno, pues, la llevé y ya me quedé ahí en la casa. En la casa, el siguiente día descansamos y nos presentamos hasta el martes para los zapatos, vacaciones y todo. Entonces, al siguiente día, ya la llevo yo a Ocotlán y me quedo allá y me regresas el martes a la mañana. Pero ese día en la noche, ya en Ocotlán el lunes, estoy con la familia, luego me voy con unos amigos. Y empiezo a ver todas las noticias en la noche el lunes, pa, 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 todos los programas y chivas campeón, y seguía, y seguía. Y fue inolvidable, las vacaciones, la gente me empezó a reconocer, como tú lo mencionas. En Ocotlán, de hecho, me hicieron ahí la presidencia un reconocimiento, pero aparte me puso a chambear, me hizo como cinco mil pósteres y me puso en la plaza a ocupar a la gente. Ramón, duré como tres, cuatro horas sentado en la plaza firmándole a toda la gente que llegaba. Te digo que me hicieron cinco mil pósteres para yo estarle firmando a la gente ahí. ¿Qué estuviste ahí? De como de cinco a nueve, sí fueron cuatro horas, de cinco de la tarde a nueve de la noche, o sea, fue algo increíble. Y pues de ahí empieza ese camino del Johnny Magallón un poquito más reconocido, pero también ya con una responsabilidad muy importante. Y con el otro premio, ¿no? Que en el 2007, luego en febrero, me empieza a llamar a Selección Hugo Sánchez. Vas a la Selección, ahí, ¿cómo fue todo en Selección Nacional? ¿Cómo fue más bien el hecho de vestir la playera verde? Sí. Pues tampoco me la creía tan rápido, Ramón. No me la creía tan rápido que fue ese llamado, pero bueno, Hugo Sánchez, pues tú viste como nos trataba. Y él nos decía, el que esté aquí es por méritos, no es porque sea mi amigo ni mucho menos, es porque yo considero que es de los mejores para mí. Y es un partido amistoso contra Venezuela en San Diego. Me llama, me lleva y no es de que entre de cambio, o sea, no me pone de titular ahí en ese partido amistoso. Y ganamos en ese partido. Y de ahí para adelante, cada llamado, yo ya me sentía con la confianza de que iba a estar ahí. Porque estaba haciendo bien las cosas con Chivas, porque creo que le demostré a Hugo que era capaz. Y fue así, o sea, Hugo me respaldó, me respetó ese proceso, ese llamado. Y de ahí en más, todos los torneos oficiales y partidos también amistosos y partidos de mi nación, ahí estuve con Hugo Sánchez. Entonces, Copa Oro, Copa América, que nos toca jugar ahí juntos. Sí. Y después te toca el Mundial del 2010. Sí. Digamos, después del 2010 todavía tienes una participación más en selección. Sí, lo estuve y ando ahí un poquito, ya no tanto. ¿Qué representó para Johnny en su carrera? Digo, al final ser campeón con un equipo, me brinqué una parte, pero ahorita te la va a regreso. Y después, hablando de selección nacional, jugar un Mundial. ¿Es lo que esperabas? Sí, 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 claro. La verdad que en proceso yo soñaba con llegar a ese Mundial. Lógicamente que es el que tenía la oportunidad de ir más directamente. Hubo cambios de entrenadores y todos me siguieron considerando. Algunos se fueron quedando, otros fueron llegando. Y me tocó estar todavía en la lista final para ir a Sudáfrica 2010 con el Vasco. Entonces, creo que ese proceso me ha marcado. Me tocó jugar casi todos los partidos, casi toda la eliminatoria. En un proceso tengo oficiales como 52 o 54 partidos, que para cuatro años creo que es bastante. Es bastante, claro. Entonces, son buenos números. Y que me tocó vivir esa experiencia. Digo, la verdad que un Mundial sí mueve a todo el mundo. Yo me acuerdo que la fiesta que era, o sea, no puedes disfrutarlo como tal. Tú estás concentrado. Pero esos viajes rumbo al estadio, Ramón, toda la gente a un lado, los mexicanos ahí. Nos tocó el partido inaugural, que creo que poca vez te toca ese privilegio también. Las autoridades ahí, Nelson Mandela cuando vivía. Todo lo que conlleva todo esto. Creo que, te digo, yo me siento y me analizo y digo que la vida me premió con muchas cosas muy bonitas. O sea, sí las trabajamos, sí nos esforzamos. Y, pero me siento bendecido por todas esas cosas que la vida nos dio, Ramón. Me da la sensación de que eres una persona que todavía te maravillas de pequeños detalles. ¿Estoy no correcto? Sí, sí, sí. Porque para mí eso es un, eso habla de humildad. Cuando ya estás tan acostumbrado a ciertas cosas, no digo que seas agrandado. No, no, sí. Pero como que pierdes ese asombro, ¿no? Y dices, ah, esto, ah, me tocó esto. Pero cuando todavía esas pequeñas cosas te asombran, yo creo que habla de mucho de quién eres, ¿no? Es de que de alguna forma agradeces hasta dónde has llegado. Así te veo, ¿así se ve, Johnny? Sí, sí, Ramón. La verdad que cuando pierdes el asombro quizás pierdes el sentido, ¿no? Y las cosas más sencillas son las que más te llenan, las cosas que más te llenan, el tiempo con tu familia, con tus amigos, el estar ahí sentado. Ahora que tuve la oportunidad de estar en un reality, también cuando salí, el poder estar sentado viendo el atardecer. Cosas que de repente le pierde sentido, Ramón, y no, hombre. Y decía, guau, o sea, pocas veces tenemos este privilegio porque, pues sí, ya en la ciudad no se pueden ver los atardeceres, ya los edificios no dejan. Pero si vas a la playa también te diviertes y todo eso. Y no le tomas atención a esas cosas. Entonces, ahí me sentaba y decía, o sea, ¿cuánto tiempo que tengo que no veo un atardecer? Y qué padre estar sentado y, pues, no traía teléfono, no traías nada y simplemente disfrutar del atardecer. O sea, yo creo que siempre hay que tener esa capacidad de asombro para poder seguir disfrutando de las cosas sencillas de la vida. Me voy a ir a tres cosas antes de pasar a las últimas preguntas. Sí, está bien, hombre. De campeonato en León. Sí. ¿Qué representó para Johnny desde mi punto de vista, eh? Para mí fue el tope de tu carrera, de madurez, de jugador completo. Así es, así te sentiste en esa... Digo, no porque en Chivas no, sino porque al final, pues, como ser humano vas creciendo. O sea, y tarde o temprano la madurez la encuentras aquí, allá o en otro lado, ¿no? Esa me da esa sensación. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿O no? No, sí estaba en mi madurez. O sea, era un jugador. Llegar a los 30, León salía a los 34. Tenía 32 años cuando pasó eso de mi campeonato. Y creo que es una buena edad. Es una buena edad. Eh, aparte de un reto importante en mi carrera, eh, cosas que yo no decidí, ¿no? Guadalajara decidió mandarme a León. Yo tenía contrato y quería quedarme, pero bueno, ellos decidieron esa salida. Y yo, como buen profesional, fui y dije, mi primer reto de León es que el equipo no descienda. Porque los equipos que ascendían, descendían muchos al siguiente año. Entonces, yo voy a ir con la jerarquía que tengo y voy a comprometerme a que el equipo no descienda. No, pues nos toca un proceso, un camino. Yo iba ya como jugador grande, maduro de experiencia. Pero te das cuenta que puedes aprender todavía más. La verdad, ahí Gustavo Matosas, mis respetos y mi reconocimiento, igual como muchos entrenadores que tuve. Pero yo, según llego, maduro sabiendo mucho. No, hombre, el señor nos enseñó bastante. Un gran entrenador. Eh, pues el reflejo del trabajo ahí se veía. Y ese bicampeonato creo que sí fue más valorado en el sentido de que ya sabía lo que significaba ser campeón. En Chivas, te digo, fue como algo nuevo. Todo me cae el 20. En Chivas fue el impacto. Y acá fue algo más valorado. Y conseguirlo continuo, o sea, el bicampeonato, los dos torneos, más consciente de. Entonces, a eso te das cuenta también lo del impacto de Guadalajara, ¿no? Un bicampeonato, León, la verdad, una fiesta ahí. Ahí, claro. Poco gente por fuera, que sí hay. Que sí, sí, claro. Pero es local. Y una gran afición y estar ahí. Sí, sí. Y es donde pones quizás en balanza ese impacto que hablábamos. Pero sí, llegó a mi madurez y al lado también de grandes jugadores. Yo me brinco después de eso. Te vas a unos pequeños seis meses a Argentina. ¿Cómo fue eso, Johnny? A mí me gustaría, digo, yo no tuve la oportunidad de salir. Te vas a... ¿Cómo fue tu estancia allá como tal? Sí, mira, fíjate, es lo que digo más la vida. Yo en el 2008 tuve chance de ir y fue cuando me lastimé el brazo. Por algo pasan las cosas. Tuve chance de ir a Europa, no fui. Estoy conforme con lo que hice y lo logré acá. Y la vida me puso, sí, cinco mesesitos. Ahí, vete a... Sé jugador, vete al extranjero. O sea, no fue Europa, pero fue Argentina. Sí, sí. Un gran fútbol también. Sí, no, gran fútbol. Una oportunidad que llegó también por una salida inesperada en León. Cositas ahí. Y voy con gran expectativa porque el equipo... Yo llegué al equipo actualmente campeón. La Nusa era campeón en mayo. Yo llegué ahí en agosto. Y se tenía la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el torneo local. Estaban empezando los octavos y más el torneo. Entonces se pretendía o se... Pensaba que el equipo avanzara hasta las últimas instancias. Pues cuando yo llego y estoy en todo el registro, que el permiso, que esto y que lo otro, pues se juegan los octavos de ambas copas y nos dejan fuera. Entonces, imagínate, éramos cuatro centrales ahora sí para el puro torneo. Pues otra vez, los factores no me beneficiaron. Pero de ahí le agradezco la vida también que sí me dio la oportunidad de ir al extranjero. Y de... Y al final conocer otras cosas, ¿no? De ver otras cosas, otra pasión, ¿no? Sí, sí, sí. Y de verdad que me hubiera encantado seguir ahí en la Nusa. La gente me recibió muy bien. En el vestidor, la gente también ahí, buena empatía. Y el profesor veía cómo entrenaba. Estaba en el almirón y el preparador físico me ayudó bastante. Y no quedó en mí. Ellos se dan cuenta que no quedó en mí. La misma directiva me dijo, oye, pues no jugaste, pero sabemos lo que diste, lo que eres. Te agradecemos realmente que hayas estado ahí. Pero pues no podemos seguir con lo pensado como habíamos dicho. Porque no tuviste minuto. Le dije, no, yo lo entiendo. Y gracias de verdad por la oportunidad. Y me hicieron cumplir un sueño de jugar en el extranjero. Pero sí, no quedó en mí, Ramón. Todos quedamos muy satisfechos con lo que se hizo. Pero las circunstancias no me favorecieron. Este, después me voy a, ahorita lo, te mencionaste algo. Te metes en un reality show. Digo, físicamente siempre has estado muy bien. Porque creo que, ¿cómo fue para ti? Digo, al final estás en televisión. Sí, sí, sí. Estás en los reflectores, pero no es fútbol. Eso te lo tengo. Sí, claro. ¿Cómo fue para ti eso? Fíjate que es, era una inquietud que yo tenía desde que me retiré. Porque, pues, algunos ex compañeros estaban en ese reality show por acá. Y yo veía como mis hijos se emocionaban. Ah, ok. Y luego me decían, papá, ¿tú lo conoces? Sí, es de vivo. Jugamos juntos. Entonces, ya cuando salió alguno de ellos, entre ellos el pato, fue a la casa. Y ahí los niños bien felices, contentos. Entonces, yo dije, pues, igual, pues, voy a hacer el intento. Pues, qué mejor que los niños se emocionen viendo a su papá también. Claro, claro. Y pasaron varias intenciones ahí. Todo quedó en eso. Tanto como en México y Estados Unidos. Y ya directamente se habrá esta oportunidad para el año pasado de ir a este reality en Estados Unidos. En donde no lo dudo. Sí, la verdad, pues, pasaron ya tres, cuatro años de cuando me retiré. Entonces, yo decía, yo tenía mucho miedo por el tema de la edad, Ramón. Porque yo decía, pues, más grande, pues, van puros chavos ahí. Pues, a ver qué tal. Y dije, pues, me voy a aventar. Y sí se dio. Y me di cuenta que simplemente, pues, era como, como algo que yo tenía ahí. O sea, una sugestión de que la edad me iba a complicar y no. O sea, yo era, tenía 40 años y los más chavos, abajito de mí, tenían, los más grandes, perdón. Tenían 29 años. O sea, era una diferencia de 11 años. Sí, sí. Siempre había algo. Y los demás más chicos, 25, 23. Y mi cuerpo lo hizo bien, se adaptó de buena manera. Pero yo creo que al final es todo ese conjunto, ¿no? Entre cuerpo y mente. Esas ganas de querer, sí, hacer algo de siempre proponerte retos por delante. Creo que la vida tiene que ser así. Ponerte retos. Yo sé que tú estás en esa parte también, Ramón. Y tú me entenderás. Porque son retos. Son retos. Y hay que afrontarlos. Y si hay miedo o no, pero hay que hacerlo, hay que afrontarlo. Y pude, ese sí fue un objetivo que me puse a corto plazo y lo logré. Más que nada, no para demostrarme a mí que soy capaz todavía, sino para darle una alegría a mis hijos. De decir que, que se emocionan con su papá y también demostrarles que, que se pueden las cosas cuando uno quiere. Entonces yo le decía a ellos, ustedes vean que si ustedes quieren van a poder lograr los que ustedes quieran. Pues porque el que quiere puede. Y era más que nada por ellos. El dejar a tu familia, dejar a tus hijos. Fue difícil. El dejar aparatos electrónicos. Digo, hoy en día vivimos unos más, otros menos. Sí, claro. Pero vivimos de eso. ¿Qué le dejó? ¿Qué descubrió? ¿Qué se descubrió Johnny a sí mismo? Al no tener, pues, esas partes que de repente hoy en día juegan. Sí, sí. Lo primero que me enseñó es la atención. Que de repente perdemos atención a nuestros cercanos. En las comidas mismas, ya como son todos los memes. Y el platicar con atención te conecta con las personas. Ahí de verdad, o sea, tienes una semana, dos semanas y ya quieres a la persona porque estás siempre platicando con la atención. Sientes que lo conocías desde hace mucho, que es cosa que no pasa aquí. O sea, puedes ver mucho tiempo a una gente, pero no pones esa atención. Sí, sí. Entonces me di cuenta de lo importante que es la atención, Ramón. Cuando platicas, cuando estás ahí, que puedes vivir sin eso, pero que la atención es algo primordial que hemos dejado a un lado. Y lo otro, lo que acabamos de decir, o sea, seguirte maravillando con las cosas tan sencillas, como te decía, con los atardeceres. Ver la lluvia, la naturaleza. O sea, el aprovechar el tiempo en otras cosas. Eso sí, no dejarte de maravillar con esas cosas tan sencillas. Johnny, vamos a unas últimas preguntas. A ver, a ver. ¿Qué harías diferente en tu carrera? Quizás lo que mencionamos un poquito, hablar un poquito más de tratar de ser líder también en voz, no solamente con el ejemplo. ¿Te sientes que puedes hacer? Sí, sí, sí. Sí me siento que puedo tener voz. Pues todos tenemos voz, lo que te. Sí, sí, lo entiendo. Siento que pude haber opinado o involucrado un poquito más directamente con voz. Te digo, no solamente con el ejemplo de acción. Ok. ¿Satisfecho con lo que eres hoy en día? Sí, me siento una persona bendecida, feliz, llena. Tengo grandes amigos, tengo mi familia, tengo mis padres que conviven. Estoy bien. ¿Cuál consideras que es tu mayor logro? Lo que tú quieras. Mi mayor logro, pues lo vamos a poner en cumplir ese sueño, Ramón. Creo que no fue nada fácil. El de chiquito soñar con salir en la tele, con todas esas necesidades que tuvimos, con todas esas adversidades que enfrentamos y que se pudo lograr ese debut, pasar esa línea. ¿Y que saliste en la tele? Y que salí en la tele. Ese creo que ha sido el mayor logro, pero sí, encaminado con un gran esfuerzo. ¿El momento más triste? El momento más triste, sin duda, un poquito más va en lo personal en la pérdida de mi abuelita, la materna. Digo, conviví con las dos familias, ya se fueron todos mis abuelitos, pero pues sí crecimos un poquito más con mi abuelita materna. Y ella falleció cuando estaba en lo profesional, como en el dos mil, dos mil nueve, dos mil nueve. Entonces sí, ese ha sido mi, un poquito, un poquito mi dolor, mi mayor dolor en lo personal. En lo personal. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo. ¿O sigues teniendo miedo? No, siempre va a haber miedo, pero yo creo, mi mayor miedo, creo que pues alguna enfermedad que no pueda tener solución. ¿Qué era lo que más disfrutabas cuando eras jugador? Jugar, o sea, hombre, si por mí no entrenara y me la pasara jugando, jugar. Me acuerdo esas facetas que pueden ser pesadas, pero no, hombre, cuando jugábamos media semana, fin de semana, viajes largos. Me encantaba, o sea, que llegaba a veces quizás a dormir nada más un día o dos a la semana a mi casa. Era algo que disfrutabas. Disfrutaba jugar, Ramón, jugar, jugar, de verdad, jugar. ¿Cómo fue el retiro para Johnny? ¿Fue complicado? ¿Fue como lo esperaba? No, fue un poquito, sí decidido, pero más encaminado, o sea, no algo que yo hubiera querido, yo hubiera querido jugar un poquito más. ¿Pero lo fuiste planeando o no? No, no tanto, no tanto. O sea, ¿te llegó? ¿Simplemente llegó? Sí, yo hubiera querido jugar un poquito más, me sentía todavía fuerte, me hubiera querido retirar en un equipo de Primera División, me retiré en una buena institución, Mineros. De hecho, yo llegué ahí con el reto de querer ascender para regresar a Primera División. Muchas veces regresas así, ascendiendo. Nos quedamos cerca, pero era mi reto. Regresar a Primera División ascendiendo a un equipo. Y no se dio y ya después no hubo interés ni forma de llegar a un lado, pero a mí me hubiera gustado retirarme en un equipo de Primera División. Fue un poquito más encaminado. Estoy bien. También lo acepté y lo analicé y todo fue más por el bien de la familia. Ok. ¿Te faltó algo por cumplir en tu carrera? No, creo que, mira, lo soñé, lo logré, me tocó campeonato y me tocó representar a México. Creo que es lo que más puede ambicionar un jugador. A ver, todos tenemos, y más estando en Chivas, pero puede ser en León o en Mineros o en Lanús, donde estuviste. Todos tenemos un episodio, un parteaguas de nuestra vida, ¿no? Es decir, esto me marcó, ya sea en el fútbol o en nuestra vida diaria, ¿no? Yo ni tenía un parteaguas que a partir de aquí fue diferente. Fíjate que hay un consejo ahí de un buen amigo y me lo dijo, porque fue cuando peor estaba que ya me quería regresar. Me dijo, tú ya eres un jugador reconocido en Primera A y el fútbol nos da tanto, nos da mucho, pero también nosotros le damos al fútbol. No te regreses a tu casa, aguanta, juega en Primera A, no sé, si quieres 10 años, pero tú también al fútbol le has dado mucho, o sea, él te tiene que retribuir de una u otra manera. Juega si quieres 10 años, pero no te retires del fútbol hasta que te dé tu casa, tu carro y tu negocio. Y dije, tienes razón, o sea, sí, hacemos esfuerzos, hacemos sacrificios, nos vamos de casa jóvenes, nos alejamos de la familia, de esta manera, nos limitamos en fiestas, pero sí es algo que nosotros queremos. Y ese fue un consejo que me marcó, creo que de ahí para acá fue que dije, sí, es cierto, o sea, me voy a esforzar, si se da bueno, si no, pues voy a jugar en Primera A. Entonces, ese consejo creo que me ayudó a que se pueda seguir con el sueño, pues, de poder lograr el fútbol. Como figura pública, a ti, a mí, a todos los compañeros que hemos tenido, nos llegan a veces solicitudes, unas que podemos cumplir, otras que no. Sí. Este, dices, no, otras muy difíciles, otras fáciles, otras, otras, en mi caso, las hacen, no, 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 no. ¿Cuál le llegó a Johnny que quizá cumplió y que fue difícil para él? O quizá no cumplió porque también era muy difícil para él. Sí, de repente, creo que en cuestión de solicitudes no hay tanto rollo, o sea, que cumplí y que te pesan, que te piden algún mensajito para esta gente que está de salud complicada y que afortunadamente a veces alcanzas a darlo, casi siempre a lo que yo recuerdo he alcanzado a darlo y que después te agradecen porque ya no está, pero que se llevaron ese, ese mensaje tuyo. Entonces, a veces, esas cosas sencillas, como te lo digo, o sea, le haces la vida a un momento a estas, a estas personas y ya después se van, pero creo que eso es lo que te marca, esas, esas partes bonitas. ¿Qué crees que es lo más valioso que he aprendido de la vida, Johnny? Lo más valioso, amar incondicionalmente, o sea, no, no importa ni en qué situación estés, ni cómo estés, ni qué tengas, ni qué no, pero entregarte, entregarte a tu familia, a tus seres queridos, a tus amigos, a la gente que está ahí contigo, incondicionalmente creo que es algo que valoro y que siempre va a estar dentro de mí y que me va a definir como persona. ¿Por qué te gustaría dar gracias? ¿A qué le das gracias? Sí. No, primeramente, tener la salud, que es bien importante. La verdad, la salud es, te digo, es a lo que quizás le pueda tener más miedo a alguna enfermedad, no tanto en mí, sino en todo mi alrededor, en toda mi gente. Entonces, quiero agradecer primeramente por tener salud, tanto yo como todos mis cercanos. Y nada, con eso, Ramos, porque lo demás, nosotros podemos emprender y salir adelante de las cosas que tenemos y se han conseguido gracias al esfuerzo, pero si no tuviéramos salud no hubiéramos logrado nada de eso. Ok, para cerrar, este se lo hago a todos los invitados. Este es el sello de Tiro Libre con el Cap. Tienes a Johnny Magallón aquí enfrente, de la edad que tú quieras ponerla. Ok. ¿Qué le dirías? Estamos tan chingones aquí que ya lo trajimos aquí a la realidad, al presente. ¿Qué le dirías? ¿Qué te dirías a ti mismo? Yo creo que todos nos regresamos un poquito a la niñez, no sé qué tal es poner lo demás, pero yo veo a ese Johnny de 8 o 10 años y le diría, bien hecho, lo hicimos, lo logramos. Pues lo logramos. Muy bien, Johnny, pues muchísimas gracias por estar aquí con Tiro Libre con el Cap y la verdad que nos llevamos un gran aprendizaje de, como lo dije mucho, de una persona que hacía gran vestidor, muy buena persona, así lo tengo catalogado, y la verdad un jugadorazo que nos hacía el trabajo sucio a otros que no corríamos tanto, o que no quitábamos pelotas. La verdad un jugador intachable. Felicidades Johnny por tu carrera, gracias por estar aquí en Tiro Libre con el Cap y bueno amigos, ustedes muchísimas gracias. Johnny nos va a hacer firmar la playera, que todos los invitados aquí vienen, la firma para después rifarla, pues muchísimas gracias de nuevo. No, Ramón, gracias a ti y bueno, espero que esto ayude a la gente a creer que sí pueden hacer las cosas, así que le echen muchas ganas y que sigan adelante. Ahí está, ya sabe, recuerde, suscríbase, denle like y gracias por apoyar a Tiro Libre con el Cap y decirles también que ya tenemos otra sección de canal de YouTube, que se llama El Travesaño. Ya tenemos ahí el primer episodio con el chatón, después vamos a invitar a Johnny también. Claro, vamos a ver. Tiene buena pierna izquierda y buena derecha, así que nos puede dar un toque ahí. Recuerde también suscríbase ahí al Travesaño, denle me gusta y muchísimas gracias a todos por apoyar a Tiro Libre con el Cap. Nos vemos. Saludos.